Aca donde es la entrada Acreditaciones Yo tengo que ir al fondo Van a ver lo que es la cola Mamita Alta cola Aca donde es la cola Aca donde es la industria social Allá en la punta de la concha del mono Alta cola Deben ser 10 cuadras Más de 10 cuadras Policías en acción Seguridad Están empezando con esto A las remeras A las remeras FJC 696 A las 7 tenemos que estar acá Cualquier parecido con Segundo sentido O significado No tiene nada que ver Mercaturismo O Mercuturismo O Mercuturismo O Mercuturismo O Mercuturismo O Mercuturismo Yo tuve el pibe He he he